amigos acá reunidos en la novena avenida con la calle 25 vamos a comenzar la marcha que va a terminar en Stonewall Inn para protestar todos estos eventos de odio que se han sucedido que han sucedido en la ciudad de Nueva York en las últimas semanas la ciudad de Nueva York en las últimas semanas la ciudad de Nueva York en las últimas semanas en la ciudad de Nueva York en las últimas semanas y estamos viviendo en las últimas semanas de la ciudad de Nueva York en las últimas semanas FULL EQUALITY! RIGHT HERE! RIGHT NOW! WE ARE SOMEBODY WE DESERVE FULL EQUALITY RIGHT HERE! RIGHT NOW! WE DESERVE FULL EQUALITY! THANK YOU!